El Cenami alertó que las temperaturas en Lima estarán por debajo de lo normal este mes de julio. Además, distritos del sector oeste podrían volver a alcanzar el 100% de humedad. En este mes patrio, el sol hará su aparición por algunos días. Sin embargo, la predicción del Cenami es que el invierno continúe con lloviznas, neblina, humedad y bajas temperaturas. Hay una probabilidad de ligero brío solar hacia los próximos días, desde el día 4 o día 5 de julio, pero nuevamente otra vez va a retornar las condiciones de cielos cubiertos, cielos con neblinas y también poco brío solar. Hay que tener en cuenta que en este invierno no quiere decir que no va a haber nada de sol. Ya tenemos incluso presencia de bríos solares en algunos sectores. La especialista de Cenami explicó que el sector oeste de Lima presentará mayor incidencia de lloviznas y humedad, que incluso volvería a alcanzar el 100%. Y actualmente en la costa del Perú en general, las temperaturas que se vienen presentando son frías. Y esto nosotros lo venimos percibiendo, lo relacionamos con la temperatura o la sensación de frío que ya nosotros hemos sentido. Ya hemos llegado a valores de hasta 11 grados Celsius en algunos sectores en días anteriores. Estos valores aún se podrían repetir en el transcurso del mes de julio. Este año se ha sentido más frío que antes. Y el aire y el frío que al menos yo que tengo mis años me mata. Usted en Chincha tiene un clima distinto, ¿no es cierto? Y acá la humedad, ¿cómo siente? Claro, Chincha es calentito. Ica, uy, más rico todavía que Chincha. Sí, sí. Y acá la humedad horrible. Uy, no, acá no. Ay, jita, qué frío. Nunca me he abrigado así tanto. ¿Qué es lo que usted consume para este frío? Tal vez emoliente. Bueno, yo, bueno, en casa nosotros tenemos la costumbre de tomar este caldo de gallina con bastante quión. Todo lo que es comida china con harto quión. Nada más y su agua de eucalipto, ¿no? Tumentolátum en las tardes, en las noches. Muy helado. Creo que sentimos de que el frío nos está abatiendo. Muchos y muchas casas se van a quebrar de tanto frío que es muy helado, de verdad. La comisión multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño en FEN se mantiene alerta ante la llegada del fenómeno de la niña, situación que a la fecha enfría el mar peruano.